HOMA 1. Fibra universal. Fibra multifuncional, se puede utilizar tanto en seca como en húmeda. En seca, la fibra atrae el polvo y las migajas como si fuera un imán. Mojada, la fibra crea un efecto de capilaridad y, como los aspiradores potentes, absorbe gran cantidad de humedad y de suciedad que captura en su interior sin repartirlas por la superficie. Recoge con facilidad los líquidos derramados. Resulta muy agradable tener las manos limpias después de una operación de limpieza. Las operaciones de limpieza se vuelven más rápidas, eficaces y seguras.